Primera partida del día. Sí, primera partida del día. No es como que habíamos perdido. Sí, sí. No es como que vayan a ver tu mapa todo de color. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Así el video dura. No es que tengamos miedo, ¿verdad? No. No, es para que ellos no tengan miedo. Sí, sí. No, hombre, es que si nosotros... No es que les dure más la partida a los demás. Obvio, si caemos en medio, 30 pelones muertos. Y soy Shihulk. ¿Por qué si Hulk? ¿Por qué no...? La roja. Dem Hulk. Ah, y sonó alguien cayendo aquí. Bueno. Yo también acabo de escuchar a alguien caer. Voy allá a ayudar. Pobre él, vamos. Sí, porque... ¿Qué vas a ver él de jugar? Ay, creo que van a ver por los dos. Me va a quebrar, me va a quebrar. No, 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 me va a quebrar él hoy. Tranquilo, tranquilo. Oh, fuck, fuck, recarga, 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 recarga. Tranquilo, tranquilo, tenés vida, tenés vida, tenés vida. Te maté a alguien que estaba aquí atrás. No, no, no. ¿Cómo ganaste eso? Agarraste la tarjeta de aquí. ¿Cómo chingadas ganaste eso? Bro, ¿cómo ganaste eso? Oh, un cofre de estos épicos, así, bien poderosos, verguísimas. ¿Una P90? ¿Qué es eso? La... El subfusil... El... ¡Alto ahí! Inspector de chichis. Yo acabo de elegir una misión que dice toco un timbre hasta que se rompa. ¿Y dónde hay timbres? No lo sé. Que también nos la marcó a nosotros. Ah, entonces hay que buscarlo. ¿Aquí hay casas al menos? Porque las casas son las que tienen timbres. ¿Eso... ¿Eso es cierto o es tu lógica? Es mi lógica. Es mi lógica. Creo que estoy solo voy a colonizar. ¡Be my rhyme! Tuneando, me chuleo la máquina. ¿Eso cómo es? Escopeta de carga. ¿Y este qué tiene diferente? Ah, la esc... Esa... No... La mantienes y hace más daño. Be my rhyme. Oh, be my rhyme. Be my rhyme. Es un buen lugar. No puede... No llega aquí la gente mala malosa. Hostia. ¿Alguien quiere una escopeta azul? Esa ahí está. Pues compra. ¿Qué es esto? ¿Pez sombrío? ¿Qué es...? Marca, marca. Ah, ya lo mataste, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué sos vos? Ah, si su pan no está hasta la... Ah. Ah, mira. Eso es lo que hace. Están ahí arriba. Ah, una mujer. Ah, una mujer. Aquí está Lo que no es copetear de cerca Ah, perdón, no sabía No dijiste nada No sé qué esperaba Es obvio que se iba a acercar ¿Qué es esta música? La música El Diego tiene aquí una chava gótica limpiándole Sí, súper misógeno ¿Quién nos lleva? Yo llevo escudos Yo llevo tres y un escudo Yo llevo carne Uy Hay personas aquí Me dice 24 Enfrente Pobre Te lo chingaste Sí Fue acribilladísimo la verdad Dale, me voy a bajar Eddie, no Uh, skills de reparar Terrible No, hombre sí Dale, dale Dale, dale No No es que sean buenos Tienen buenas armas Tienen armas que hacen más daño ¿Sabes qué? Vamos a tirarnos allá Sí, sí, sí Sí, sí ¿Vos si querés andate allá? Cuenta, va aquí Ya no me tiré Uy, son muy buenas De verdad Me bajan todo No, no No es que sean buenos No, no Son buenas las armas Sí, sí, sí Veme, levántate por favor Necesito a la She-Hulk Tengo un trampolín y una escopeta Listo Eddie, te necesito Necesito a la gótica Ahí Va No te me termino de fulear Aviento un botequín ahorita que baje Gracias Me como la carne mejor Dale, dale Toma Toma ¡Ay! Vienen, vienen, vienen Tranquilo, ven Tranquilo, tranquilo Veme, estás expuesto ahí Fuck Están arriba de nosotros Vienen, vienen, vienen ¿Por dónde? No, mames, no les di nada No, mames, no les di nada No, mames, no les di nada Tiene la puerta de este guión Chiale Bueno Bueno, a mí me sirve regresar porque me cayó chamba Dale Se hizo lo que se pudo No, mames, no les di nada ¿Por qué? No, mames, no les di nada